Música Gracias por acompañarnos una vez más en el valor de informar Este espacio que le da a conocer las noticias más importantes del gobierno municipal En esta ocasión estamos celebrando un año de la clínica de autismo Aquí en el municipio de Tapachula en un reportaje especial Acompáñenos Música Gracias a Dios y el 31 de marzo cumplimos un año de iniciar labores En la clínica de autismo del DIF municipal de Tapachula Y con excelentes resultados Cuando nosotros abrimos la clínica teníamos un objetivo de atender a 60 pacientes De estos 60 pacientes se fue corriendo la voz Brindamos muchas terapias Y actualmente estamos atendiendo a 102 pacientitos con autismo Y Tapachula sí se conoce sobre el autismo Pero no hacía grande modo Sí no teníamos un especialista que diagnosticara a las personas con autismo Se confundía con déficit de atención Con niños berrinchudos Con niños groseros Con niños de miles Etiquetas que ponen las personas Ahorita hay una paidosiquiatra aquí Que nos apoya y da diagnósticos Y muchos papás ya no tienen que viajar a Tuxla o a México Hay una asociación que también está trayendo otro doctor Un neuropediatra Y todas estas cosas se han hecho en conjunto realmente Para favorecer a la comunidad de autismo Más que todo para que nuestros niños que tienen este trastorno Puedan ser atendidos de la mejor manera Voy a enseñar aquí Y es el centro de estimulación múltiple sensorial Es lo que les mencionaba hace rato Nuestros niños tienen problemas sensoriales Y dentro de este centro Que fueron todos los aparatos que los padres de familia donaron Cuando se inició con el autismo Se encuentra la pelota La alberca de pelotas Esta alberca de pelotas tiene colores Y tiene música para poderlos relajar Si se dan cuenta Va cambiando a los colores Y ellos van tocando Y aparte de esto Cuando ellos se empiezan a alterar Les cambiamos a la música Se meten adentro de las pelotas Y empiezan a escuchar Lo que es la música tranquila Este es un panel De colores Les decimos al niño Trabajamos lateralidad Y trabajamos colores Mano derecha Color verde Mano izquierda Color rojo Y trabajan por medio de sonidos también Y va diciendo el color Rojo Sí Amarillo Puedes ubicarte de las dos formas Ya sea arriba o abajo El que tenemos acá es un panel de texturas Todas estas texturas están desde ásperas Lisas, rugosas, suaves Y de suaves de diferentes grosores La MAC En esta MACA nosotros trabajamos Lo que son las terapias vestibulares Muchos de nuestros niños tienen problemas De movimiento o de estabilidad Este otro panel es de sonidos de animales Por ejemplo Los niños que no tienen lenguaje Tienen que emitir sonidos onomatopéyicos Esta malla Se quita Y se puede poner por colores Se puede poner por números Y se puede poner por instrumentos musicales Todo lo que está en los módulos Es material teach Que nosotros lo fabricamos Con cartón reciclado Nosotros hacemos todo ese material Que es un material especial para autismo Para favorecer las áreas necesarias para los niños Vamos Todo esto Ahorita ya está vacío casi Y lo acabamos de surtir Nos durará más o menos una semana Semana y media Y están todo lo que es semillas Todo lo que tenemos para la lectoescritura de los niños La arena Ellos tienen que trabajar con arena Para hacer trazos también Lo que tenemos aquí Los ejercicios de atención Números Dibujos Todo está programado Para ya nada más A la hora que viene el niño Estar trabajando con ellos Un simulador de casa Que ellos tienen que aprender A atender su cama Tienen que aprender a guardar Doblar su ropa Meterla en los cajones Y tener todo guardado Y en orden Dentro de este simulador de casa También existen los baños O si el niño se le tiene que enseñar Al control de su interés A bajar A subir Aquí está anotado Paso por paso Qué es lo que tiene que hacer un niño En la parte de atrás igual Les enseñamos Con dibujos Porque hay niños Que no saben leer Ni escribir Entonces a través de un dibujo Paso uno Paso dos Qué es lo que tiene que ir realizando Y dentro de la cocina Pues ahora ya Ya crecimos Ya tenemos estufa Ya tenemos estufa Ya tenemos nuestro micro Tenemos nuestro Este Refrigerador Y los niños cocinan aquí Es maravilloso Porque hay ocasiones Que han llegado A preparar masa Hacen quesadillas Hacen empanadas Y salimos a vender Excelente Entonces después de eso Ellos dividen el dinero Sacan sus ganancias Y entre todos Pagan el material Gracias por habernos acompañado En el valor de informar Esta ocasión El reportaje especial Acerca de la clínica Del autismo Un año aquí en Tapachula Dando muy buenos resultados Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!